En realidad yo intento siempre unir partes en el vínculo entre los intendentes con el gobierno provincial y nacional, nos importa mucho avanzar en obras de infraestructura, la verdad que este es un eje que ha definido el presidente Mauricio Macri, también la gobernadora, en este momento tenemos 1.300 obras siendo ejecutadas en toda la provincia, tanto a través del Fondo de Infraestructura Municipal como en el caso de Bahía, la red de agua potable en el barrio Ser Comunidad o el centro de salud número 9, de salud en 9 de noviembre, la red de gas en el barrio Victoria Sinclair que también está en ejecución o hubo más de 83 cuadras de pavimento que se están llevando adelante, hubo obras que está financiando y ejecutando directamente la provincia como son las que estamos llevando adelante en el Hospital Pena, en la Escuela Primaria número 4, la 22, la 72, la 10. La verdad que para nosotros el eje de obras es muy importante porque le cambia la vida a la gente, por otra cosa, no es que las obras sean importantes en sí mismos, sino que cada vez que una obra llega, cada vez que se entrega una vivienda como la que entregamos hace poco tiempo con el Intendente Gai, una vida se transforma, una familia vive de manera distinta, un barrio recibe infraestructura que le da dignidad, mejora el valor de sus propias propiedades, así que este es un eje fundamental, como digo siempre, la gobernadora es muy querida por su sensibilidad, muy valorada por su firmeza, pero creo que va a ser recordada sin ninguna duda por las obras que está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Macri, lo vemos allí a sus espaldas en un centro de monitoreo, e indespectiblemente surge la pregunta de una decisión que se ha informado oficialmente, es del Ministerio de Seguridad Provincial, que determina centralizar en tres lugares de la provincia de Buenos Aires la recepción de llamadas del 911, una es la localidad de La Plata, la otra en Campana y la otra en Mar del Plata, a nosotros en Bahía Blanca nos toca Mar del Plata como centro de recepción de llamadas del 911, desde algunos sectores se ha considerado que es un retroceso el hecho de quitar de nuestra ciudad el lugar de recepción de las llamadas y al mismo tiempo en un futuro no muy lejano agregar un número más al 911 para otro tipo de emergencias. Sabemos que hay una estrategia de seguridad por parte de la provincia en tal sentido, ¿cuál sería la explicación en ese caso? Básicamente generar una mejor interacción, no es relevante a dónde llegan las llamadas de teléfono, hoy en día en el mundo vos por ahí llamás para que te atienda una empresa y esa llamada es atendida no necesariamente en tu barrio o en tu localidad, el tema es que el proceso, el procedimiento, la concentración y la administración de los datos sea muy profesional y el derivar y concentrar esa llamada a una respuesta inmediata. No tiene que ver con el lugar físico, tiene que ver con medios de comunicación, con buena tecnología que nos permita administrar la mejor data posible. Nada va a cambiar en Vicente López en función de que la recepción central de llamadas esté en campana, en definitiva la escucha del 911, o sea cuando recibe el 911 el llamado telefónico, la interacción ya es por radio directamente a la base operativa de Vicente López, nosotros acá, como vos bien decías, en este momento estoy en uno de nuestros centros de monitoreo, tenemos un centro de monitoreo central y después cada destacamento que hemos inaugurado en los barrios, que ya son 11, tiene su propio centro de monitoreo para poder volver a mirar cámaras que son del barrio con particularidades especiales, pero nosotros en nuestro centro de monitoreo tenemos la operatoria total de emergencia, o sea cualquier llamada de 911 se puede interactuar con las fuerzas federales, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la patrulla de Vicente López, con defensa civil o con salud, o sea hemos ido generando un centro de control de ciudad que nos permite dar la respuesta más rápida, tener posicionamiento satelital de todos nuestros móviles, eso nos permite que el sistema directamente despache al móvil más cercano, ya no con una necesidad de estar interactuando vía radio, después sí, a ese móvil se le agrega una orientación vía radio para que sepa qué se puede esperar cuando llegue, pero básicamente lo que la provincia está haciendo es encriptar el 911, y este es un gran avance porque muchos vecinos no lo saben, pero hoy con una radio que se puede comprar en internet se puede escuchar la banda por la que operan las radios de la policía de la provincia de Buenos Aires, entonces cualquier delincuente con un handy chino puede escuchar si el móvil está llegando o no, entonces se está yendo hacia encriptar la banda del 911, a tener un procedimiento sin protocolos lo más aceitados posible en estos tres centros operativos para garantizar una respuesta profesional y rápida. El eje de la gobernadora en darle transparencia y tecnología a la policía de la provincia es central, así que va a seguir trabajando en eso y trabajar en conjunto con los intendentes que tenemos mucho para aportar en seguridad seguramente. Durante este año 2017 es un año particular porque es un año de elecciones, la infraestructura y las obras públicas siempre son un espaldarazo muy importante para cualquier gestión, en este caso la de la provincia de Buenos Aires que no es cualquier provincia, ¿cómo se pueden llegar a ligar estas situaciones con todos los intendentes, sobre todo que querrán tener una obra importante para cada una de las localidades y el rol que juega la gobernadora María Eugenia Vidal en este 2017, así como también las posibilidades de alguna candidatura de parte suya? Lo primero es entender que nosotros estamos convencidos que lo mejor que podemos hacer en el vínculo con el vecino es gestionar, es hacer obras, es transformar la realidad todos los días, la necesidad de campaña es más una necesidad de los opositores, nosotros no tenemos que perder el foco de lo importante, nuestro vínculo con la gente es estar cerca y hacer, es seguir escuchando, seguir estando en contacto, pero además transformar ese vínculo en hechos que transformen la realidad, y ahí las obras son transformadoras, a veces no es solo obras, cuando llegan ambulancias a un municipio o equipamiento para mantener caminos rurales, y cómo hacerlo, la gobernadora definió un sistema sumamente transparente e inclusivo, 8 mil millones de pesos para este año, fueron 7 mil el año pasado, son 8 mil este, 8 mil millones de pesos se van a distribuir a través de la coparticipación municipal para hacer obras, ellas son las obras de infraestructura que se hacen con fondos provinciales, las reciben todos los municipios, sin distinción de color político, porque somos convencidos de que hay que trabajar en conjunto con todos los intendentes, y después hay obras estructurales que va definiendo la provincia en función de prioridades, necesidad, obras de agua para Bahía Blanca sin ninguna duda, pero también la extensión y la transformación en autovía de la Ruta 13, es una obra que ya va a encontrar su nueva extensión, para que hoy la autovía desde la ciudad llegue hasta la ciudad de Monte, y que se extienda hasta Sur, esto es importante, la Ruta 13 es una ruta central que cruza en diagonal toda la provincia de Buenos Aires, que une la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca y continúa hacia la Patagonia, obviamente, pero lo mismo estamos haciendo con la Ruta 7, con la 5, con la 6, la Ruta 88, que es una ruta muy importante de Mar del Plata hacia el sur, esas son obras estructurales que no se deciden en función del diálogo con un intendente, porque cruzan varios municipios, pero estos 8 mil millones de pesos primeros que decida, lo van a recibir todos los intendentes, con lo cual este año nuevamente el intendente Gai va a poder definir un plan de obras para este año, así como él decidió hacer agua potable en el barrio Ser Comunidad, este año decidirá otras prioridades, licitará esas obras y las llevará adelante, nosotros acá en Vicente López para este año tenemos previstas entre fondos municipales, fondos nacionales y fondos provinciales, más de 150 obras en ejecución en este municipio, que van desde a veces pequeñas obras barriales hasta obras de infraestructura para evitar inundaciones muy, muy importantes, así que creo que nosotros no tenemos que distraernos con las elecciones, creo que tenemos que seguir trabajando y alrededor de junio definir quién es quien mejor represente a nuestro espacio para que se presente como candidato.